¿Fueron los Evangelios apócrifos los únicos textos silenciados por la Iglesia? ¿Es la descendencia de Cristo el único secreto que guarda esta institución y que no quiere que se conozca porque disminuiría enormemente su poder? La respuesta es no, el Vaticano siempre ha sido lugar de secretos, intrigas, conspiraciones, misterios y al igual que los servicios secretos de cualquier estado del mundo, ha movido y sigue moviendo hilos que los ciudadanos no tienen posibilidad de conocer. De todo el enorme abanico al respecto daremos cuenta en ese artículo de dos cuestiones, los archivos secretos del Vaticano, ya que se encuentran vinculados al secreto de Cristo, y las relaciones del Papa Pío XII con la Alemania de Hitler. 50 kilómetros de estanterías subterráneas, libros, códices y pergaminos varios, todos ellos inaccesibles para el público, registros escritos almacenados hace dos milenios que nadie sabe a ciencia cierta en qué consisten. ¿Por qué se conserva esa documentación secreta y misteriosa en el Vaticano? ¿Qué arcano se esconde esta red? Si bien resulta imposible dar cuenta de ella en su totalidad ya que la inmensa mayoría de lo allí guardado resulta una incógnita para quien no pueda transitar sus vetustos y misteriosos pasillos, se ofrece a continuación una breve lista del material que, a ciencia cierta, se sabe que se encuentra en los archivos secretos de la Santa Sede. Documentación sobre el cristianismo primitivo, que incluye estudios sobre los rollos del mar muerto. El juicio a los templarios. Volumen de 1309 acerca del proceso a los caballeros de la orden del temple. Se trata de una copia, no de la edición original, pero se la considera absolutamente fidedigna y realizada inmediatamente a la redacción del original. Sisma de Occidente, 1378 a 1417, con años en los que hubo tres papas a la vez, cada uno con sus misterios, sus secretos, sus archivos y documentos confidenciales. La Bula de Inocencio VII, 1484, con la que promovía la caza de brujas. Todos los libros prohibidos expresamente por el Vaticano a través de su índice, libros que, lógicamente, se han leído y archivado. El índice surgió a raíz de la institución de la Sagrada Congregación del Santo Oficio en 1542, testamento que instauró la Inquisición a semejanza de la ya establecida en España. Sin embargo, es necesario aclarar que la prohibición de impresión, copia y lectura de ciertos libros comenzó con el Concilio de Nicea donde, por ejemplo, se prohibió y quemó el, Talia, de Arrio. Toda la documentación sobre la reforma del calendario romano, del que hoy nos servimos, promovida por Gregorio XIII en 1582. Gran cantidad de material con temáticas más ortodoxas o normales, eclesiástica, civil y política, y, sin duda, otra buena parte con temas paranormales. Muchos investigadores coinciden en que los archivos secretos contienen muchísima documentación sobre la fenomenología paranormal y, particularmente, sobre parapsicología. Lógicamente, los fenómenos de ese tipo registrados, por ejemplo, en el siglo X, no se expondrían como fenómeno parapsicológico, sino como anatema, o milagro. En los siglos posteriores, el mismo fenómeno sería vinculado a la brujería. Toda la documentación sobre Giordano Bruno, siglo XVI, dominico italiano al que se le enjuició por heterodoxia en un proceso que duró siete años. De este último hecho, sólo se conserva un sumario de cincuenta y cinco páginas que fue hallado en 1940. Dentro del sector catalogado como, archivo de miscelánea, se encuentra todo el proceso acerca de la monja de tercera orden de Santo Domingo, Cristina de Robales, llevado a cabo en el siglo XVI, que da cuenta de posesiones diabólicas estigmas, apariciones y fenomenología que hoy se considera puramente parapsicológica, como la levitación y la telepatía. Textos procedentes de países no cristianos visitados por misioneros. Por ejemplo, en el siglo XVII, los jesuitas que se encontraban misionando en China mandaron una cantidad verdaderamente asombrosa de material. Documentos acerca del juicio de Galileo, siglo XVII. Cartas de Pío XII que develan datos de la relación Vaticano-Hitler. Los archivos secretos fueron abiertos a la investigación, en parte y por primera vez, en 1881 y desde entonces se han publicado y analizado diferentes libros y documentos. En los últimos años se está procediendo a microfilmar, grabar en vídeo y de archivar en ordenadores toda la información que tienen en su poder. El Vaticano anunció que en breve abrirá parcialmente sus archivos secretos de la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Los documentos, que estarán disponibles para aquellos investigadores que eleven una petición oficial, cubrirán el período 1922-1939. De esta forma, la Iglesia Católica quiere limpiar el nombre del Papa Pío XII, acusado por organizaciones judías de haber hecho muy poco para denunciar el Holocausto. Durante los años previos a la guerra, quien luego sería Pío XII, desempeñó sus funciones como embajador Vaticano ante Berlín. Los primeros 640 documentos que se pondrán a disposición de las estudiosos próximamente cubren las relaciones entre la Santa Sede y Alemania desde 1922 hasta 1939. Sin embargo el Vaticano dejó constancia que muchos de los legajos del período 1931-1934 fueron prácticamente destruidos o dispersados durante los bombardeos aliados contra Berlín y por un incendio, según informó la agencia de noticias Reuters. Entre tanto, los documentos que abarcan el perdido entre 1939 y 1949, y que tratan sobre los prisioneros de guerra, saldrán del archivo en una segunda instancia. Los materiales que contienen información sobre las relaciones entre Pío XII y Alemania hasta su muerte en 1958, serán puestos a disposición de los estudiosos progresivamente en un período de tres años. El Vaticano siempre ha defendido la posición de Pío XII, explicando que su silencio se debió al temor de poner aún más en peligro la vida tanto de católicos como judíos. En un comunicado de inicios de 2002, la Santa Sede informó que espera que los documentos demuestren, el enorme trabajo de caridad y asistencia emprendido por el Papa Pío XII, para los prisioneros y las víctimas de guerra, sin distinción de nacionalidad, religión o raza. Ese anuncio llegó tiempo después de que los estudiosos judíos y católicos que examinaban los documentos suspendieran sus actividades porque el Vaticano no abría sus archivos de forma completa. La Santa Sede aceptó que una apertura parcial resultaba verdaderamente frustrante para los estudiosos. Sin embargo, argumentó que esto se debió a la necesidad de proteger a las víctimas del holocausto que aún estaban vivas.